En Chile, volvemos a nuestra región y en este caso a Sudamérica, no es una de las fuentes económicas más importantes la ganadería, pero aún así hay preocupación por lo que es el alimento orgánico de vacas, caballos y cabras, que también pueden alimentarse con una especie de segunda selección de alimentos que han podido ser recuperados. Lo vamos a compartir esta información en el siguiente informe. En Chile, los residuos orgánicos se están convirtiendo en un salvavidas para los ganaderos en medio de la crisis hídrica del país. La ONG Fundación Realim rescata residuos de alimentos de los mercados de Santiago y los reutiliza como alimento para el ganado, apoyando a familias cuyo sustento depende de estos animales. El presidente de la Fundación, Cristóbal Merino, afirma que han conseguido convertir más de 800 toneladas de residuos orgánicos en pienso para animales. En promedio son 10 toneladas las que nosotros estamos sacando de excedente orgánico, las cuales se van a diferentes sectores de escasez hídrica o de sequía en este caso, y que son familias que finalmente su sustento son los animales. Entonces este dio un triple impacto súper significativo, tanto social, económico y medioambiental. Apoyada por una red de 600 voluntarios, la iniciativa forma parte de los esfuerzos por estimular una economía circular, en la que los residuos de los mercados urbanos refuercen la salud del ganado y mejoren las condiciones económicas de las familias afectadas por la sequía, que ha perturbado las industrias locales como la minería, la agricultura y la apicultura. Súper buena, porque en este momento estamos careciendo de forraje para los animales. Entonces esto cayó del cielo, no del camión, del cielo. El fenómeno meteorológico de El Niño trajo tormentas de baja presión desde el Pacífico, anunciando fuertes lluvias invernales, reabasteciendo los acuíferos y cubriendo de nieve la cordillera de los Andes a mediados de año. Pero se espera un nuevo fenómeno meteorológico, el de La Niña, que traerá un clima más seco. Gracias por ver el video.